La inflación es la medida económica que indica el crecimiento generalizado de los precios de bienes, servicios y factores productivos dentro de la economía de un país y en un periodo determinado. Chile y Colombia son los países con la inflación más baja en Latinoamérica, con 1,6 el primero y 2% el segundo país. Por su parte, Perú y México tienen una inflación de 2,87 y 3,25% respectivamente. Veamos ahora la lista de los países latinoamericanos con mayor inflación. Dentro de esta lista, Ecuador se coloca en la décima posición con un porcentaje de 4,10 de inflación. En novena posición se coloca Costa Rica con una inflación de 4,55%. Con ese mismo porcentaje, Bolivia se coloca en la posición número 8. Por su parte, República Dominicana se coloca en la posición número 7, con una inflación de 4,76%. Honduras ocupa el sexto lugar. En ese país, el porcentaje de inflación es de 5,67. Brasil es el quinto país con mayor inflación, con un 6,20%. 7,64% es la inflación de Nicaragua, que se coloca en la posición número 4 de esta lista. Uruguay ocupa el tercer lugar con un porcentaje de inflación de 8,72. El segundo lugar es para Argentina con una inflación de 11,9%. Y finalmente, el país con mayor inflación de Latinoamérica es Venezuela, con un porcentaje de 22,16%.